¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que bien, contentos, felices y todo lo que sea bonito vayan por sus bebidas, vayan por sus alimentos. Yo les voy a traer un... es que no sé si se llama lo tutorial, pero bueno, les voy a mostrar, les voy a intentar dar las respuestas o no sé, misterios de la vida del universo para jugar esta cosa y pasarla sobre todo. Entonces yo lo voy a jugar en dificultad gamer, esto lo puedo jugar en cualquier dificultad, que al final da lo mismo, ahorita les explico, esto déjenlo en on para que vean cuánto de daño hacen, esto déjenlo en survival, en semilla, a no ser que tengan una, la ponen, que sea buenísima, si no, al final de cuentas esto va de suerte y le dan en start. Esperamos que empiece y pues ready, dale ready, mi loco. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Día cero, empezamos amaneciendo, ¿qué es lo primero? Como ahí dice el tutorial, a no ser que lo quiten, dice que primero encuentres y tomes una rocosa de estas, como una roc, quiebra el inventario, la pones en el hueco uno y te agarras a darle unos putazos a los árboles, estos normalitos, a los más, de estos que te ponen, a los más feitos, a los más débiles, por así decirlo, a los del nivel uno, ¿por qué? Porque va por niveles, a ver si cuenta, esto empieza por el nivel árbol normal y luego va por el árbol de abeto de allá o no sé cómo le dicen, creo que birch, está en inglés esta cosa, así que da igual, nomás árbol este, el árbol blanco y luego si sigue al árbol de copas, los van a entender ustedes por copas mejor, así para que estemos en sincronía ustedes y yo. Entonces, ¿por qué les digo que a no ser que tengan una semilla buenísima, este, esto va de suerte? Porque tienes que tener la suerte de conseguir piedra, pegar a los árboles rápido, este, tienes que tener la suerte de, abrimos esto, lo ponemos, la comida aquí y vamos a ponerla. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Hacemos de esto, de las tools, hacemos una hacha y hacemos más bark, ¿el bark para qué sirve? Sirve que es como, no sé, pero yo lo veo que es como, este, una cuerda, este, con la que amarran las cosas así a la, a lo loco, entonces yo lo veo así, entonces bueno, nos vamos a tools, hacemos el pico y con qué van a, bueno, yo les recomiendo llevarse a la mesa porque después cada rato estar quitando madera para hacer una, pues es como que mucha hueva. También digo que el tiempo que te tardas quitándola cuando es mi medio normal. Ahora, se pueden ir y si tienen la suerte de encontrar un cofre negro, ese cofre es gratis, lo pueden abrir porque a partir de ahí, este, los cofres cuestan. Este, por ejemplo, este es el más barato, cuesta 25 y luego se sube a una azul, creo, y luego del azul al dorado y así, pero bueno, miren, aquí tuvimos la suerte de encontrar ya un yunque y unos cofrecitos, a ver qué nos encontramos, pues miren, tuvimos más suerte todavía porque con esto te puedes craftear, este, sobre todo te pones esto, te vienes para acá, pones tu mesita aquí, yo les recomiendo que luego, luego traten de encontrar, o sea, vayan a esta zona encontrando el mapa porque es donde está el barco, entonces bueno, aquí venimos por acá, venimos al yunque, con el oro les recomiendo que solamente se hagan monedas, ¿por qué? Que se hagan monedas porque es más rentable, a me parecer, hacerte monedas para abrir cofres, entonces yo aquí vengo y me hago, necesito, ¿qué necesito? Necesito iron bar, que aquí tengo 5, bueno, tengo 19 de hecho, necesitas birch wood y bar, el bar que es el que se hace con esta cosa, miren, en el básico, en la mesa de crafteo, básico, bar, es este, no hay pedo si te gastas todas las cosas, las antorchas, las voy a tirar porque saben que me van a ocupar espacio, ¿y cuál es el birch wood? Este es el birch wood, mira, el birch, no sé cómo se traduzca, cómo dice tanto inglés, pero díganle, diense por copas, el redondo verde ese, es el primerito, y luego sigue el de la copa esta naranja, luego le sigue, gracias guagua por ladrar, luego le sigue ese de los picos, luego le sigue el de, ay no, espérate, luego le sigue el otro que todavía no lo vemos y cuando lo vemos les voy a decir cuál es, entonces, ok, ya tenemos la hacha, me faltaría más birch wood, entonces venimos por esta, también esto va por escalones, digamos que es piedra, iron, oro, eh, esto que no es diamante pero es mitril, del mitril sigue uno verde, del verde sigue uno rosa, del rosa sigue uno café, pero ese si no me equivoco lo consigues en, le acabas de dar de comer y se pone siempre así, creo que ya no voy a darle de comer cuando me voy a poner a grabar, pero bueno, eh, ya viene la noche uno, entonces, ah, les decía que del rosa, o magenta, como lo vean, eh, pues yo le digo rosa, es que sigue uno que es, eh, café, pero ese solamente lo consigues matando unos jefes, eh, que son como de piedra gigantes y, bueno, estos ya son para otra cosa, a ver, ahora venimos por acá, venimos para acá y, este, nos hacemos el pico, ¿por qué? porque esto me lo quiero llevar, estos, pues deben de tener mucha suerte de lograrlos esquivar y, sobre todo, yo, ahorita, que me estoy confiando, pero se me olvida que estoy en modo más difícil, entonces, dale tranquilo, nene, mira, estos son los más caros, de 200, no significa que siempre estarán en 200, estas cosas van aumentando de precio conforme pasan los días, pero no significa que en el día 2 ya vayan a costar 8000 de monedas, no, 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 o sea, sino que, pues, si se eleva bastantito su precio y yo debo de tratar de esquivar estos bichos, porque si no, aquí se va a acabar y, no quiero que se acabe, no quiero que se acabe, porque que miedo empezar de cero y, como acaban de ver, día 1, pues, ahorita, relativamente, entre comillas, tranquilo afortunadamente, ahorita traigo, bueno, que abrí un cobre me tocó ese brócoli, ¿ese brócoli qué es? es una habilidad pasiva que, este, te regenera vida mientras, pues, ahí estás, mira, por ejemplo te puedes regenerar vida, eh, comiendo porque esa barrita amarilla de allí, debajo del corazón donde está el pollo, baja entonces eso cuesta, eh, comida y el esprintar también cuesta comida entonces, pues, es como que mi hijo, debes de traer siempre comida en la mano, como por ejemplo, yo ahorita nada más traigo unas manzanas también te digo que si no traes tanta comida, que no se sacabe el mundo porque, eh, puedes encontrar aquí setas o cosas así que te sirven yo agarro este y este que dice, huesos fuertes es como para mayor resistencia y todo lo que se encuentre en el suelo, agárrenlo sobre todo el trigo este porque sirve muchísimo eh, para hacer cuerdas y cositas así y además porque te la piden cuando llegues al barco y entonces, denme chanza bueno, voy a hacer un corte aquí para antes de hacer el corte les voy a explicar una vez que traen este pico de de iron vayan encontrando todo y quitando todo, todo el oro que encuentren para cuando tengamos la base donde les digo que que encuentren el barco eh, hagan muchas monedas entonces, bueno eh, voy a ir a recolectando y cosillas así y ahorita que esté en el barco no sabéis les aviso o nos veamos ahí ya vamos a llegar me desvíe me desvíe un poquito pero, mira esta es una de eh, un un reto del bicho ese y como ya se me está haciendo de noche pues dije vamos a ver la pelea ahora no sé si fue el mejor momento porque mi perro está ladrando mucho y le voy a dar unas cachetadas bueno, no eh, déjalo que sea feliz total no pasa nada lo que me preocupa es que están saliendo de estas cosas y se están poniendo bien chetadas también como están viendo y otra cosa que les voy a explicar porque depende mucho de la suerte no es de que eh tenga un ángel o no, no o sea, no es de que sea millonario hola no es de que sea millonario aquí sino de que tengo que hablar más fuerte porque mi perro me va a no me va a dejar oír la voz este ah, que bien porque digo que mira, aquí está el barco ah, era y luego, mira de los árboles de triángulo siguen estos de copa roja creo sí pero a ver eh, me están poniendo finísimo y es el día 2 y ya están saliendo jefes ¿cómo sé que son jefes? porque traen una calaverita ahí arriba ahora, yo les aconsejo pelear si no traen espada pelear con la hacha porque la hacha como que pega un pelín más rápido que el pico entonces, pues para nosotros mejor ¿va? ahora eh gracias Sol me estás encandilando como no tienes una idea eh les explico y qué suerte acabo de tener porque tenemos justamente al lado del barco una cabaña y estos tipos nos venden cosas ahora también no les recomiendo comer comida cruda porque pues para lo que cura mejor esperate a cocinarla tantito pero como yo traigo prisa y no es como de que tenga todo el tiempo aquí del mundo para decirles miren chicos vayan tranquilito y después se les hace aburrir no, no este yo tengo que matar a este cosa si es que viene por mí diría que sí pero a ver ¿por qué dependen de la suerte? porque bueno porque hay diferentes tipos de cofres porque claramente el más caro da mejores y más chulísimas cosas el más barato o el gratis te da cosas que son básicas pero no por ser básicas significa que son feas no en cambio diría yo que hasta son indispensables porque te dan velocidad salto fuerza cosillas así que tú dices haz un mecha y mira por ejemplo aquí tuvimos muchísima suerte pero se me olvidó decirles esto que no abran los cofres cuando están ellos porque van a venir a por ustedes y se van a liar y los van a traer así como a mí y no quieren eso ¿verdad? entonces mejor no los abran y al no ser de que tengan el poder para matarlos no los provoque ahora yo me la estoy jugando como no tienes una idea porque todavía de que lo pongo en dificultad gamer chaval lo puse en dificultad gamer y la vida que me bajaban no es ni medio normal chaval pero bueno nos quedamos sin amigos yo pensé que ellos me iban a ayudar pero es que ese es el punto malo de que si abres sus cofres es como que te sancionan por robarles por así decirlo pero pues es que mi hijo tampoco es como que tenga más opción o sea eres lo que tengo y lo que puedo usar ahora también te digo que me voy a meter a las casas ya que está todo solo a lootear yo les iba a decir que si iban a abrir cofres que lo hicieran cuando nos los vieran pero mira pues me voy a quedar esto de base ¿por qué? porque pues ya que estamos aquí estas cerquitas del estas cerquitas del barco estas cerquitas de de la cosa esta entonces pues bueno vamos a poner esto por aquí no tengo más estructuras no tengo más estructuras tristemente aquí pan monedas las monedas ya vinieron todas las que junté ahora también te digo que si vienes aquí le das en noter porque espada no creo bueno háganse una espada también y háganse una de estas armadura de hierro no se hagan les digo es mucho desperdiciar mejor nomás gasten en lo esencial me van a decir pero te gastaste en esas cosas sí pero es que no podemos picar el siguiente tipo de árbol si no tenemos este la siguiente arma más fuerte que el hierro entonces mejor gastate todos tus lingotes en monedas y aquí hazte una estación de esto la de la de cocinar ahorita lo hacemos ¿por qué? porque pones esto pones el carbón pones el oro y entre más oro mejor entonces pues pues es que qué mejor que esto ¿verdad? entonces pones este aquí que es el botón más rápido del que llego así de putazos al 2 así entonces venimos para acá a ver si hay más cofres y aquí tenemos un cofre iron pues el iron créatelo y estos cofres los pueden quitar para a ver qué les dan si piedra monedas madera carbón cosillas así que pues bueno siempre todo es bienvenido sobre todo ahorita empezando y es que tienen que ser todo así porque la noche se llega bien rápido y entre más noches pasen más difícil se va a hacer entonces ahora que ya tenemos bastante iron les recomiendo primero que nada abrir de poquito o de abrir principalmente los más los más baratos para que así se cheten un poquito más entonces de ahí que sigue de ahí ya pueden irle subiendo de que ah pues de vez en cuando uno azul de vez en cuando este uno así y ahora viendo el trueno recordé que no acabé de explicarles por qué dependen de la suerte de los cofres y por qué jerarquías y por qué valen más y por qué valen menos el más caro da cosas más chidas el más feo ya les dije pero no siempre es así porque a veces puedes abrir uno gratis y te toca algo legendario como es el caso mío me tocó ese martillo entonces o puedes abrir ese y te van a tocar ranas ¿ves? o sea ¿para qué es eso? para saltar más para correr más rápido para que la miren se los voy a explicar brócoli te regeneras la sangre pasivamente la leche más resistencia las alitas creo que cuando vas cayendo y pegas haces más daño diría yo porque eso es lo que dice la pastilla azul te genera escudo que es eso lo que está después de mi barrita verde pero ahorita ya no tengo porque ya me la bajaron no sé si están viendo vamos a comer estuve a punto de perder es esa barrita azul que se está cargando que se carga relativamente rápido y este por ejemplo esto dice estamina como que tienes más resistencia de que se gaste menos la estamina de que te dura más mientras estás corriendo porque claramente mientras pegas miren aquí cofre barato me tocó algo azul eso que es eso es de que a los que mates este te por ejemplo tengo 140 de vida al completo mato a alguien y se me sube la vida automáticamente permanentemente el el jugo de naranja es para que pegues más rápido el el de Robin Hood el gorrito ese es para que daño con arco o a distancia que pues claramente pues es con arco porque creo que no hay nada más que avientas a distancia y ya me quedé sin monedas ahora que es lo que hay que hacer tenemos que picar el siguiente árbol y los siguientes minerales que cual es es este azul y es el de la copa triangular que no sé si o no he puesto atención porque he abierto puros cobres y cosas y es así pero bueno vamos relativamente bien no vamos tan mal cual es el problema que esto te tarda explicándolo mucho así que vamos a comer tantito no mira vamos a comernos las manzanas que es para cuando estemos así tranquilo y los panes y la carne cocida es para cuando estemos peleando para que se nos regenere todo en corto entonces porque creo que con estamina pegas más rápido diría yo no lo sé pero pues bueno o sea el jugo es para pegar más rápido pero a materiales a bichos malos y a o sea a todo ahora siempre tengan muy en cuenta el encontrar oro ahorita no he encontrado tanto porque pues como les digo depende mucho de la suerte entonces bueno que que funcionaría ahorita como no vamos a avanzar tan rápido yo recomendaría este chetarte todo de armadura porque pues no es como que vayas a aguantar tanto a no ser que tengas muchos muchos cofres comprados pero como viste o sea ahorita 200 de 230 monedas se me fueron como si nada entonces esto va a ser un poco aburrido entonces denme chance de quitar todas estas piedras azules de cocinarlas y de este pues si me tengo que aventar una pelea me la aviento pero pues a lo mejor lo van a ver ya en el día 4 así que pues ahorita los veo ya ven que les dije que nos íbamos a ver en la noche 4 como les explico esto exactamente esto pues dejen que pase el día 4 y ahorita los veo porque acabo de morir y es cuando yo les digo que dependen mucho de la suerte pero para que no ven que hago trampa gamer on survival start ahorita los veo miren miren lo que me encontré es que la estrategia pasadera la chida nada más que como les robé por accidente y se me fue el pedo y pues este a ver les explico estoy aquí con ellos desde que inicié prácticamente llegué con ellos al día 2 al amaneciendo que es lo que estoy haciendo y porque estoy cocinando van a decir ya te pasaste todo ya te saltaste todo ya le metiste los hacks ya o sea es que ya ya conozco este mundo o sea sé que van a sacar van a salir con cada babosada pero oye antes de que empieces a criticar escucha chico escucha fíjate lo que acaba de pasar ellos cuando tú tengas mucho oro y abras 10 cofres y todas esas cosas no es obligatorio abrir los 10 cofres para venir aquí sabes o sea con que los abras ya es más que suficiente para para que vengas o si te los encuentras ni siquiera tienes por qué abrir los 10 sabes o sea con que vengas y te los encuentres más que perfecto ahora cuál es la situación la que sigue y no sé por qué no la hice bueno esto se va a tardar mucho entonces mejor vamos a matar estas vacas las cocinamos y mientras les explico por qué a ver es que necesito la madera porque hijo de tu madre necesito la madera porque porque hay cosas que me salté y hay cosas que no conseguí todo por comprárselas a ellos porque relativamente debería de estar caro pero es muy muy favorable a su precio o sea yo preferiría pagar a estarme aventando uno por uno por uno por un nivel entonces prefiero pagarle al señor y a los señores que están allí para este después este conseguir todo el problema es de que si o si vas a tener que conseguir los demás minerales porque pues este los necesitas para por ejemplo yo en mi caso yo podría seguir haciendo más cosas lo cuales no quiero porque yo quiero conseguir mi arco porque los arcos aquí una vez que tienes los de robin hood y la mirilla de franco teador está chetadísimo y me encanta eso bueno chetadísimo no porque pues si no tienes puntería pues no de nada sirve pero la ventaja es de que puedes atacar a distancia y todas esas cosas quienes son los señores que venden son todos estos que tienen cositas aquí arriba mira por ejemplo carbón la madera que necesitamos mira por ejemplo compro esta y que desbloqueo con esta madera por ejemplo este señor también que es el más viejito vende esto este también los que tienen como casco dije que era más viejito pero es que les parecía que tenía canas este aquí hay una madera que no se me está desbloqueando porque tengo muy mala suerte y este bueno vamos a cocinarla y vamos a cocinar esto y vamos a cocinar esto ¿cuál es el pedo? que si ahí viene el jefe por eso decidí grabar ya ahorita ahora ¿cuál es el problema? que tenemos que aventarnos un tiro con ese güey y no tengo mi arco entonces vamos a ver qué pasa cuando salte ustedes salten y esquiven porque si no esto se va a ir de las manos ahora como este es el jefe el que nos desbloquea la piedra esa café ¿por qué sale ahorita? no tengo ni puta idea ¿por qué lo maté tan rápido? porque es que no me ni yo la esperaba tío pero mira me viene bien para explicarles a ustedes hay varias ventajas aquí que todavía no les explico porque son básicamente demasiadas hay algunas que yo recomiendo y que son las mejores del juego claramente pero es que no puedo decirles vayan nada más por estas porque son aleatorias en los cofres entonces no es como que yo les pueda decir miren este vayan por esa y vayan por esa y vayan por esa y ya con eso se pasa en el juego si te lo pasas pero es que también tienes que tener mucha suerte en que te toquen ahora me dejo finísimo tengo tres ancient bone con esto ¿qué se logra? hago el arco más chatado por así decirlo del juego el problema es que necesito la madera que ya les iba a pegar y casi la cago necesito la madera que hace para crear la estación esa casi le pego casi le pego este ¿cómo es ese pedo? miren por ejemplo este me sirve para más al rato este también y el Obamium me sirve para craftearme el casco que me falta que también como vieron ya tengo casi todo me van a decir ¿dónde lo sacaste? pitch tramposo bájale para empezar el señor este vende el Obamium el cual voy a comprar otros 10 porque no sé si me alcance para casco y todas esas cosas ¿cuál es la pinche madera que necesito? esa madera que necesito vamos a comprar no sé si es esta o esta a ver se supone que alguna de estas debe de ser para la madera para la estación de aquí pero tío de verdad no sé si esa esa mesa está bugueada o qué pedo pero mira no me la da no me la da no me la da no sé por qué no sé cuál tipo de madera puede ser o qué es lo que necesito o tal vez porque necesito hacer traigo trigo no traigo trigo tío es que se me escapa se me no puedo estar en todo ¿sabes? eh ¿sabes? necesito trigo y necesito míralo aquí está pero voy a necesitar más que este trigo para hacer lo que necesito tampoco quiero abrir los cofres porque como se me líe con ellos no quiero y me están sirviendo muchísimo y digamos que les debo la partida a ellos ahora vengo aquí vengo acá hago necesito eh bar 20 de bar y 10 de trigo y solamente tengo 5 ah pues muy bien chiquillo ahora hay otra cosa que no les he dicho cuando vean vacas ustedes mátenlas no hay pedo si se van y regresan al sitio donde las matan se va a reiniciar igual con las flores y con este básicamente hasta con los enemigos vuelven a spawnear así que ustedes si lo ven mátenlo no hay pedo ahora una vez que estén chetados no sé a qué nivel más o menos porque este pedo es muy aleatorio por ejemplo estos son retos y como te pueden tocar bichos que mates de un golpe como te pueden tocar tres de esas piedras enormes como las que nos tocó ahorita tristemente no nos soltó la piedra café porque no siempre la va a soltar ahora el loot siempre también va a depender mucho de hay algunos cerditos como el que están viendo ahí al lado del jugo ese y del sombrero de Robin Hood ese cerdito aumenta tu loot tu suerte al momento de lootear de que te den más cosas de que te den más objetos que no deberían de dar o de que por ejemplo si mató una vaca y me da uno de carne bueno ese cerdito puede hacer que me dé desde 8 de carne hasta 3 1 o sea tienes más posibilidades eso equivale a la suerte entonces que es lo que yo necesito el trigo pero es que tengo que estar yendo y viniendo a esta zona por el trigo pero no sé si cargue tan rápido si miralo aquí está se acuerdan que acabo de agarrar este trigo pues bueno ya volvió a aparecer vámonos a para la mesa y regresamos por este trigo que lo necesito muchísimo me tentaría abrir esos cofres porque sé que en esos cofres va a haber trigo y va a haber lo que quiero pero es que no quiero al mismo tiempo porque no quiero pelear con ellos ahora esta cosa no me la dio pero tengo un arco es lo esencial no entonces que tengo que hacer pues me lo tengo que rifar e irme de aquí y pues tristemente voy a tener que abrir los cofres de estos señores aunque tengamos que pelear porque sé que aquí tienen algo aunque si lo abro y no me ven espero y funcione que no me vean y no se haga de pedo todo esto ahora ustedes esto lo pueden hacer opcional pero ven es que a veces ni siquiera vale la pena porque no hay gran cosa ahora esto de aquí no sé si solamente con abrirlo ya vengan a por mí no creo pero se están haciendo enemigos entonces vamos a matarlos ahora porque aguantamos tantos putazos por las armaduras también las armaduras armas y todo eso también va por niveles es desde el iron hasta el oro voy a hacer estos zapatos y este bicho me está golpeando muy feo este oro este del oro sigue una espada azul de la espada bueno el mitril el mineral es azul ay chaval ¿por qué corrí tan rápido? ahorita les explico porque esa jeringuilla y no me acuerdo que más hace que cuando tengas muy poquita vida como que te te chete esa velocidad para huir y todas esas cosas lo cual a mí me parece fantástico pero pues es que hombre fue la debida que bajan ya en este nivel eh comer mucho no se los aconsejo tampoco tanto porque vas a seguir comi comi este hasta que tengas la vida entera hasta que no se y aunque la tengas llena ellos bueno la comida no va a parar de consumirse así que comen lo suficiente y tampoco tanto así que vamos a buscar este pinche árbol es el que me está ocasionando problemas desde sabe que ves y también eh los enemigos los van a tener que matar sí o sí porque no pueden escapar de ellos siempre entonces pues eh matenlos ahora con esto no sé si es que no sé por qué coño no se me desbloquea la de la tengo que buscar trigo wey para hacer la mesa esa este no sé no sé no sé no sé no sé ahora oro siempre que lo encuentren llévenselo ya sé que a mí se me ha pasado agarrarlo pero es que tampoco es como que tan 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 oportuno ahorita porque todo eso se tiene que hacer desde el día 1 o 2 por eso les digo que depende mucho de la suerte porque a mí me ha tocado mapas que ni siquiera eh hay oro wey o sea imagínate eso entonces pues este ya cuesta 34 antes costaba 25 ahora cuesta 34 y así va a seguir subiendo yo ya voy a ir para donde el cofre para ya tener una base ahí más o menos y ver qué es lo que me pide entonces pues eh mira estas cosas de ahí también sirven mucho porque allí hay materiales que te pueden servir entonces si encuentran de estos métense el problema es de que va a haber enemigos así que estén al tiro pueden haber desde bichos perros o cosas gigantes así que al tiro aquí tenemos la fortuna que no nos tocó nada pero ni en el cofre así que pues tristemente no nos sirve ahora vámonos para el gracias celular por sonar vámonos para el barco y por qué les digo que se hagan la base en el barco porque no puedes poner marcadores o no que yo sepa en el mapa entonces el único o la única cosa que se marca en el mapa es el el barco hágansela en el barco así este tienen más oportunidad de guardar su base entonces a ver miren ven cerramos esto por favor abre esto hacemos la mesa hacemos la estación no sé por qué no se puede hacer tristemente vamos a poner lo de siempre el yunque cómo se haría pues tendríamos que meter aquí carbón y hierro el cual hierro no tenemos pero aquí arriba hay un cofre que aquí a lo mejor nos podemos topar algo aquí el mapa de las gemas ok bueno ya desbloqueamos todas las gemas y nos ponemos nuestra armadura miren aquí es donde están las gemas y ahí es donde tenemos que ir por ellas pero no creas que no me vas a ir por ellas y ya no estas gemas tienes que pelear para conseguirlas no no es como otras gemas de que tienes que ir a picarlas entonces pues ese es el pedo el pedo de mío es de que no sé por qué no me está dando la mesa de arquero es mi duda esa cabrón